Es otro ejercicio de impotencia. Un penalti inventado por el colegiado sentencia al Numancia en su visita a Málaga. La falta se produjo fuera del área pero el vasco Delgado Ferreiro no tuvo reparos en ponerla dentro para señalar la pena máxima. Apoño aprovechó el regalo. Sólo quedaban cuatro minutos para el final y el empate a cero que todo el mundo preveía quedaba roto. Tres minutos después con el Numancia volcado en la portería malagueña una contra era finalizada por baja para sentenciar un partido que en circunstancias normales no se hubiera perdido. Es la maldición de Numancia en primera. Una maldición vestida de negro.